Rosas Amarillas Seis Rosas Amarillas Seis Rosas Amarillas Para Rosas Amarillas Qué sorpresa recibió La vi que le venía La vi que sofreía Por el gusto que le dio Fui yo El que las mandó Fui yo Para decirle que le quiero Y te espero Una cita de amor Música Sin duda La mandó uno de sus admiradores Con una cantita Y palabrita de amor Seis Rosas Para Rosas Amarillas Seis Rosas Amarillas Para Rosas Amarillas Qué sorpresa recibió Fui yo A ver la que venía La vi que sofreía Por el gusto que le dio Fui yo Fui yo Fui yo El que las mandó Fui yo Para decirle que le espero Y que espero Una cita de amor Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo